Música Tenemos la expectativa de que el movimiento social popular se fortalezca, de que aprendamos de las campañas que hemos tenido en forma conjunta, es decir, poder explicar todos estos conceptos de una forma sencilla para compartir estas visiones con comunidades, con pueblos indígenas, para que esto se den unirse, para poder resistir, para poder movilizarnos más fuertemente y al mismo tiempo que nos movilizamos, seguir evidenciando las propuestas que tenemos. Alguna gente llama nuestras alternativas. Una, la alternativa a la protección de los bosques, que las comunidades locales, que los pueblos indígenas han desarrollado desde hace muchísimo tiempo, es una alternativa a esa propuesta que hemos venido construyendo. Otra gran propuesta que hemos venido construyendo es la de la soberanía alimentaria. Y entonces que todas estas propuestas las podamos articular en mejor forma, las podamos divulgar en mejor forma, fortalecerlas siempre un poco más y que se vea que los pueblos, los movimientos, estamos construyendo un mundo desde hace muchísimo tiempo atrás, que vamos a seguir fortaleciéndolo, frente a esas propuestas perversas de economía verde, de capitalismo verde y de todos estos colores que nos están poniendo en frente. Es una oportunidad. El mundo va a ser reunido 20 años después de la época de 1992. Nos vamos poder analizar lo que ha sucedido con el mundo en la perspectiva de un desarrollo sustentable, en esos 20 años que se pasaron, y analizar qué políticas que tienen mucho a ver con el desarrollo económico, social y un desenvolvimiento sustentable, como es que nuestros países desarrollaron en estos últimos 20 años estas políticas. Portanto, es un momento también muy importante para nosotros de colocar más de una vez a agenda de que este modelo de desarrollo de capitalismo no nos interesa. ¿Es posible, por ejemplo, nosotros hacer una gran movilización de masa del movimiento sindical, de las ONGs, de los movimientos sociales en función de la Rio+, y establecer una agenda? ¿Qué es lo que queremos de la Rio+, que mundo que queremos? ¿Cómo que la gente relaciona trabajo con el medio ambiente? ¿Qué tipo de desarrollo que queremos? Nosotros pensamos que es posible tener una agenda unitaria en función de eso. Nosotros, básicamente, lo que esperamos es que los debates se den donde se tienen que dar, con la profundidad que se tienen que dar, que se empiecen a plantear ejes de contenedores en función de políticas globales que nos permitan integrar a todo el mundo laboral y en eso también visibilizar cuestiones que hagan al reclamo concreto. Hoy los gobiernos no pueden estar exentos, sea cual fuera y del perfil que sea, no se pueden ni siquiera sentir ofendidos y los trabajadores se organizan en función de plantear su demanda y de plantear un plan de acción que nos contenga a todos. En ese plan de acción tiene que dar muy claro que queremos ser parte del debate que se viene hacia el futuro, tanto en Rio+, como en todos los espacios que se ven institucionales que hoy existen. ¿Por qué? Porque, de última, hace también el futuro de nuestros pueblos. De la cuestión medioambiental, de la cuestión laboral, de la cuestión económica, de la cuestión social, estamos involucrados directamente. O sea, la expectativa en Rio+, está en poder visibilizar nuestra acción, pero también en poder llevar adelante propuestas que puedan ser contenedoras de cómo discutirmos el futuro. Al pensar en este modelo, es fundamental que los temas de las mujeres estejam en centro de este debate y en esta disputa, traziendo el debate de la autonomía económica y política de las mujeres, que compara la división sexual y trabajo doméstico, como tema del derecho atrético, por ejemplo, porque cuidar de un niño es una obligación de los hombres y las mujeres, y no solo una obligación nuestra de las mujeres. Levar a todos los movimientos de debate, que el enfrentamiento a violencia contra las mujeres es alegría de la ley de la ley. El tema de violencia es el de dentro de todas las mujeres. La promoción de la liberación del aborto en América Latina y en Caribe necesita ser deliberada urgentemente y tener en los gobiernos el compromiso de la no criminalización de las mujeres. Atualmente, en todo el mundo, y en particular en América Latina, los principales movimientos tienen la participación expresiva de las mujeres. La expectativa que el MST y los movimientos que hacen parte de la gente que ha vencido para esta actividad de la ONU, que va a acontecer en el Rio de Janeiro, junto, que es llamada Rio+, la conferencia de la ONU, a Rio+, para nosotros entendemos que estos espacios los gobiernos están debatiendo, están se articulando, están haciendo sus acuerdos, pero, de hecho, ahí queimamos las cosas que están sucediendo en las grandes corporaciones transaccionadas. Por tanto, para nosotros, vamos organizar una actividad paralela a esta conferencia, que va a ser un acampamiento llamado Cúpula de los Pueblos, donde vamos estar, haciendo un espacio de análisis, debate sobre la crisis del sistema capitalista y propor algunas luchas conjuntas. La Via Tempensina está haciendo un llamamiento y ahora aquí en el Fórum Social, la Asamblea de los Movimientos Sociales, también está reforzando esta convocatoria que es el día 5 de junio todos los movimientos sociales en todos los continentes hacer luchas, protestando contra el sistema capitalista y sus órganos de actuación y proporciones para esta situación. Hoy todo debate es construir una economía con base en los ecosistemas y en la biodiversidad. Este es un estudio de 10 años ya del Banco Mundial. Porque si el capitalismo se utilizó de todo y causó un conjunto de problemas, ahora el problema será la solución para el propio capitalismo. Y este estudio es existente de que la idea de una economía verde parte de la perspectiva, en la lógica capitalista, de pintar ahora todo de verde y obviamente no es esta la visión que nosotros tenemos de que las empresas ahora comenzan a tener un pacotillo aquí, un servicio aquí, otro allí, siendo en nombre de la sustentabilidad y que todo se vuelve ahora para salvar el planeta, pero en nombre de salvar el planeta se vuelve a la economía, se vuelve a un movimiento, y un estudio donde se calcula el ar, se calcula, los bens comunes se transforman gradativamente en mercaduría. Este es un nuevo momento que creo que vamos tener que enfrentar con mucha firmeza. Sabemos que hay una conferencia de la ONU que no va a discutir medio ambiente, va a discutir desenvolvimiento sustentable y está siendo colocado el desafío de discutir los aspectos económicos y sociales. Hay una agenda que, en nuestra opinión, es una agenda fraca, una agenda para discutir economía verde y gobernación global, un proceso construido con un conjunto de fragilidades, con contribuciones del mundo entero, más de 60 páginas era el documento que fue enviado a ONU, que se resumió en un documento con 19 páginas, con algunos puntos y con mucha fragilidad y no sinaliza muchos compromisos, eso es muy grave, y el documento está en debate, que nos necesitamos insistir, a CSI, a CSA que hemos feito junto dos espaços que nos temos participado de un movimiento permanente, de que es preciso estar pautada en este debate la cuestión del empleo, es preciso estar pautada en este debate la cuestión de la protección social y es preciso estar pautada en este debate también la cuestión de la taxación de transacción financeira. Y a propia Rio Masvit nos proporcionará que es, de un lado un documento de la ONU, de un lado documentos de nuestro gobierno brasileño y un espacio político que va a ser consolidado con la cúpula de los povos durante la reunión de Rio Masvit, que yo acredito ser un espacio con más condición de reflexión, más condición de proposición y de crítica al actual momento que estamos vivenciando. Y durante este periodo nos vamos a vivir dos grandes momentos, un, de ações del gobierno de debates amplos que el gobierno va a estar promoviendo y al mismo tiempo debates de la cúpula de los povos. El objetivo central es un objetivo más estratégico, o sea, que se defina el diálogo entre las distintas posiciones y almas que hay adentro de este gran movimiento de reforma social. Esto es claro, el diálogo entre los sindicatos y los movimientos sociales tiene que darse. Segundo, tiene que salir una propuesta, una propuesta que está enmarcada en una propuesta de ampliar el empleo digno y poder construir estrategias de desarrollo sustentable para todos y derechos humanos y derechos laborales. Pero cosas concretas, tenemos que salir de las enunciaciones teóricas en una agenda sindical y de la sociedad civil a nivel global que pueda ser luego actualizada en las distintas regiones. Desde Amigos de la Tierra Internacional sin alianzas, sin construir movimiento, sabemos de bien que no vamos a lograr nada de esto y con el sector sindical, con el movimiento sindical, es una alianza importantísima que tenemos que fortalecer porque representan sectores sumamente importantes en cada uno de nuestros países. y también vamos a participar del Rio+, del Fórum Global exactamente possibilitando, convidando el movimiento sindical internacional a estar con nosotros en el Rio de Janeiro para exactamente colocar la nuestra agenda para los gobiernos que con certeza deberán estar en el Rio de Janeiro en este momento del Rio+. Nos vamos primero sensibilizar nuestra base social. Nos queremos ter una fuerte presencia de sindicalistas de la CUTE en el Rio+. sustentable de profundo respeito al medio ambiente de profundo respeito as comunidades locais de profundo respeito aos povos locais que no haja degradação da natureza de respeito a vida respeito a terra es posible com estos consignos atuar na Rio+. Mais 20 eu acho que é possível ter uma atuação comunitária nessa área e a CUTE ela estará presente nós vamos mobilizar toda a nossa base social vamos organizar debates no Rio de Janeiro vamos ter uma forte presente sindicalista a nível nacional e vamos contribuir inclusive para que venha ao Brasil centenas de sindicalistas de outros países a nossa CSI está atenta para essa questão a CSI que é a nossa pública mundial vai ajudar a organizar inclusive a vinda de centenas de sindicalistas do mundo todo para a Rio+.20 a nossa CSA aqui nas Amérias também dará uma enorme contribuição para que nós tenhamos uma base sindical altamente expressiva na Rio+.20 e que possamos influenciar no processo de decisão isso que é importante estamos em marcha contra a meritocratização na natureza das nossas vidas e nossos foros e vamos estar juntas na organização do 5 de julho todos e todas sobre o capitalismo negro sempre vamos em marcha até que todas sejamos os perdo que a gente vem no caso do movimento sindical colombiano particularmente temos uma sorte muito importante e é de ter um sindicato como Sintra Ambiente na Confederação General do Trabajo da CGT que são precisamente os companheiros que trabalham no Ministério do Medio Ambiente e nas diferentes corporações autónomas regionales e na Secretaria do Medio Ambiente em Bogotá e dígamos que essa presença de companheiros que não somente por seu carácter técnico mas por sua sensibilidade a este tema ambiental nos ajudaram a compreender muito melhor o assunto e enfrentar toda vez que em Colombia este tema do Medio Ambiente na reciente passada ola invernal nos ha criado fuertes impactos entre a população mais pobre precisamente então surge a necessidade de prevenir mais que ter que lamentar situações de tal maneira que isso vai ser muito importante para o movimento sindical colombiano e vai ser importante para o conjunto do movimento sindical na América Latina e no Caribe o governo da Dilma está com muito medo da reimaginação de um fracasso porque os estados estão em eleição a Europa está em crise a China e a Índia não priorizam esse tema porque tem a questão do crescimento econômico deles então se a sociedade civil se os movimentos sociais não conseguirem fazer com que essa pauta seja central dificilmente os governos sozinhos vão fazer então eu acredito que a mobilização que vai se iniciar com esse fórum tem que continuar em fevereiro março nas jornadas de luta dos outros movimentos março por exemplo tem o 8 de março que é o dia das mulheres internacionais de mulheres então o movimento feminista tem que fazer menção ao questão do meio ambiente o MST e a Via Campesina fazem em abril uma jornada de luta tem que fazer menção para que a sociedade pelo menos a sociedade brasileira da América do Sul tome consciência da importância que a Rio Mais Vinte tem para a questão do meio ambiente para a questão da crise ambiental que o planeta vive e para a possível solução para essa crise que tem que ser gerida é preciso construir nesse espaço da cúpula dos povos a possibilidade de articulações fortes a possibilidade de mobilização forte e a possibilidade de nos juntarmos e termos propostas claras para se contrapor a essa ideia de economia verde e disputar a nossa visão da cúpula